Bueno, esta es la sesión 2 de mecánica de fluidos. La sesión pasada introducimos el concepto de presión, la ley de Pascal y la ley de Arquímedes. Y en particular hicimos un problema donde usábamos la ley de Arquímedes. También dentro de esa sesión, de esa clase, mostramos de alguna manera la demostración, o más bien la plausibilidad de la ley de Arquímedes. Algo que Arquímedes, acuérdense que Arquímedes vivió antes de Cristo, muy antiguo. Arquímedes no planteó las leyes de Newton, o el diagrama de cuerpo libre, para poder entender de dónde provenía esa fuerza, o de dónde provenía la fuerza que ejercía el fluido sobre un objeto que esté hundido. ¿No? Hundido parcialmente o totalmente. Solamente lo hizo por observación. Es realmente sorprendente, porque uno ahora, a partir de las herramientas que nos entrega la ley de Newton, vamos a decir, la herramienta que nos entrega física 110, donde nos permite hacer el diagrama de interacciones, descubrimos que solamente hay dos fuerzas que pueden estar involucradas ahí, una fuerza que hace el fluido mismo, y otra fuerza que ejerce la gravedad sobre el objeto que está flotando. Y claro, y como está flotando y está quieto, entonces esas dos fuerzas tienen que anularse. Entonces, ¿de dónde sale eso? Bueno, con ese experimento mental que hicimos la clase pasada, se pudo entender de dónde proviene esto. No sé si se acuerdan que suponíamos que el objeto que estaba flotando sacaba afuera una parte del fluido, pero cuando analizábamos ese fluido aparte, veíamos que la fuerza que tenía que producirse hacia arriba, de parte del fluido, tenía que ser igual al peso de la masa del fluido que se sacaba. Así que, y eso por supuesto, si el objeto tenía menor densidad que el fluido donde estaba sumergido, hacía que flotara parcialmente, o hacía que se hundiera. Así que usamos esos elementos. Antes que esta cosa me tire el lapicito rojo, me voy a poner así. Así que el día de hoy vamos a ver dos cosas. En primer lugar, vamos a ver la ley de continuidad, que es bastante sencillo de construirla. Y tal vez hay que tener en cuenta de que hay que tener aproximaciones. No es un modelo final para un fluido estacionario, sino que toma en cuenta varias suposiciones. Y finalmente la ley de Bernoulli. Muy bien, ¿estamos todos bien? Comenzamos. Vamos a comenzar con la ecuación de continuidad. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse acá? Bueno, en primer lugar, el fluido. Esto que está acá, todo esto que ustedes ven aquí, lo pueden considerar... Esto es como una cañería, y que viene el fluido desde abajo hacia arriba. Podría haber venido como sea, ¿no? Pero aquí está el dibujo así. Este dibujo está sacado del texto. Entonces, ¿bajo qué condiciones van a valer estas ecuaciones que vamos a poner acá? Bueno, primero, en que haya un fluido estacionario. ¿Qué significa eso? Fíjense que aquí corre agua hacia arriba. Estas líneas que están acá, es lo que llamaríamos líneas de flujo. O sea, si uno tuviera una partícula de agua acá, o un volumen infinitesimal de agua, que va... Toda esta agua corre hacia arriba, entonces ese volumen infinitesimal, si se encuentra aquí, sigue esta trayectoria. ¿No? Eso es lo que llamábamos ahí las líneas de flujo. Sigue esa trayectoria. Igual, si tenemos un poquito de agua acá, o un poquito de líquido acá, un volumen diferencial, ese volumen diferencial, para no hablar de partícula de agua, seguiría esta trayectoria. ¿Ya? No importa, ¿Ya? Para este efecto, de que todos los puntos tengan igual velocidad. De hecho, no lo tienen. ¿Ya? Lo que sí es importante, es que en el transcurso del tiempo, si yo, independientemente del momento en que yo tome, si yo pongo aquí un medidor de velocidad del agua en este punto, siempre me va a dar lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, tres metros por segundo, yo vuelvo a poner, digamos, un sensor ahí, me vuelve a dar tres metros por segundo, me vuelve a dar tres metros por segundo. Y aquí, si valida cinco, que constantemente valida cinco, o sea, todos los volúmenes de agua que pasan por ese punto, siempre van a tener el mismo valor de velocidad. ¿Cuál sería la velocidad? El valor de la rapidez en ese punto, y la dirección sería la tangente, la línea de flujo. ¿Ya? Entonces, primera suposición para esto, es que estamos en un, caso de movimiento del fluido estacionario. El fluido en este caso sí puede ser compresible, que significa compresible, que su densidad pudiese cambiar. ¿Ya? Para esta deducción que voy a hacer, puede que el fluido sea compresible, o sea, porque el robo en esta parte sea un pelín diferente acá. Ustedes saben que es una muy buena aproximación, decir que los líquidos son incompresibles, o sea, que la densidad es básicamente la misma en todas partes, ¿no? Pero esto puede cambiar con la temperatura, etcétera. ¿Ya? Así que en este caso, la suposición, no vamos a suponer nada sobre la compresibilidad, o sea, el robo puede ser variable. ¿Qué otra suposición es importante tener en cuenta para esta ley? Que no existe roce entre el fluido. O sea, cuando ustedes tienen sólidos, por ejemplo, un bloque arriba de una mesa, es muy natural hablar de roce. Pero también puede haber roce entre medio de estas capas de fluido. Acuérdense que esta capa se mueve en una línea de flujo con una velocidad diferente a esta. ¿Ya? Entonces, ese roce entre capas de fluido es lo que uno conoce como viscosidad, igual que el roce que hay con las paredes. ¿Ya? Entonces, para este caso, estamos suponiendo que la viscosidad es despreciable. O sea, que no hay prácticamente roce entre esas capitas de fluido que se van formando aquí adentro. ¿Ok? ¿Estamos bien? Con esas suposiciones, ¿ya? O sea, fluido estacionario. O sea, siempre sale por aquí la misma cantidad, siempre entra por aquí la misma cantidad. ¿Ya? Fluido estacionario. Y si yo tomara la velocidad en cualquier punto, y en cualquier tiempo, o sea, en un punto fijo, en cualquier tiempo, la velocidad me tiene que dar igual. Eso es lo que llamamos el fluido estacionario. Aquí está. Entonces, con las condiciones de que el movimiento del fluido es estacionario, entonces, consideren acá abajo que hay una espininita diferencial de volumen o de masa del fluido que tiene un área transversal A1 y tiene un tamaño B1 de T. O sea, que en un mismo tiempo, en un tiempo delta T, chiquitito, entonces, esta aspirina de aquí, de fluido, pasa por este punto. y al mismo tiempo, ¿verdad? En el mismo delta T, una aspirina como la que está aquí arriba, aquí está, es más estrecha esta parte, entonces, sale por acá. ¿Ya? Y la única condición que vamos a tomar, que vamos a considerar, es que DM1 va a ser igual a DM2. O sea, si esto produce un fluido estacionario, entonces, la masa diferencial que tiene esta aspirina va a ser igual a la masa diferencial que sale por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale esa masa diferencial? Bueno, esa masa diferencial es igual a la densidad que tiene el fluido en esta parte por el volumen de esta aspirina, pero el volumen es A1 por esa distancia, el espesor de la aspirina, que es B1 por DT. Mientras por arriba, sumongamos que ahí tenemos un ρ sub 2, que es la densidad del fluido, si no es incompresible, ¿no? si no sería igual al otro, o sea, ya el fluido incompresible vendría a ser un caso particular de esta relación, multiplicado por el volumen, que sería A2 por B2 DT. y se me quedó el B2 acá. ¿Ok? Así que, en consecuencia, esa vendría a ser nuestra ecuación de continuidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ρ1 A1 B1 igual ρ2 A2 B2. Bien sencillo. Observemos qué es lo que es esto de aquí. Observemos lo que es eso de ahí. En general, A por B. ¿Ya? A por B vendría a ser, fíjense, el vamos a expresarlo tal como lo teníamos, es A B vendría a ser la de x en dt. Vamos a decir así. ¿Ya? O el ds en dt. Y esto que está aquí es el diferencial de volumen. ¿Ya? Y esta cantidad que se llama la tasa de cambio de volumen o también se llama caudal, que me gusta llamarla encima en castellano, caudal, que se mide en litros por segundo, está representado por esta cantidad que está ahí. O sea, si ustedes se paran en una parte de la manguera, en una parte de la tubería y toman el área transversal por la velocidad que tiene el fluido en ese punto, entonces es lo que uno llama el caudal. Típicamente, por ejemplo, en las casas uno debería tener algo así como 14 a 18 litros por minuto. por minuto, que es lo que permite que, por ejemplo, un califón se prenda, un califón que funciona digamos con la presión. ¿Ok? Así que ahí tenemos el caudal y en el caso particular, en el caso particular de que rho1 es igual a rho2, o sea, que tuviéramos un fluido incompresible, ¿no? Vamos a poner incompresible. En caso que tuviéramos eso, entonces fíjense que a1 v1 es igual a 2 v2, entonces el caudal es constante. ¿Ok? Así que esta relación de aquí es la relación de continuidad. Podemos reconocer a partir de esta expresión área transversal por velocidad del fluido, reconocer el concepto de caudal, o sea, la cantidad de litros por segundo que se mueven dentro de la cañería, dentro de la tubería, y en el caso particular de que el fluido sea incompresible, o sea, que la densidad no cambia en ninguna parte, entonces el caudal es constante. ¿Ok? Ahí tenemos el resumen. Se llama también, si ustedes leen el libro, tasa de flujo de volumen, a mí me gusta llamarle caudal, pero apréndanse los dos porque igual si les aparece la frase ¿cuál es la tasa del flujo de volumen en una prueba, en una tarea, para que sepan qué corresponde? ¿Ok? Entonces, por favor díganme si quedó clara la ecuación de continuidad, cómo la obtuvimos, alguna pregunta que tengan. En este caso, Pablo, la viscosidad vale cero, no sé, pusiste ese dato cuando estábamos preguntando qué habíamos visto. Sí, en este caso la viscosidad es cero. ¿Ok? Los fluidos viscosos, creo que no hay ninguna parte en la carrera donde los vayan a estudiar. No sé si los astrofísicos van a ver algo así, no creo, pero bueno, están invitados cordialmente a leer si les interesa sobre el tema. Pero creo que en licenciatura no creo que ese tipo de temas muy particulares los vayan a ver. Son aplicaciones muy cercanas a la ingeniería y lo que hacemos a licenciatura es acercarlos rápidamente a tener ciertas herramientas para que puedan saltar al siguiente nivel. Claro, Rho 1 vendría a ser la densidad en este punto y Rho 2 en este punto. En general vamos a trabajar con fluidos incompresibles, así que Rho va a ser constante. nada más para que vean que la expresión es mucho más genérica. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, sigamos al siguiente punto y último punto del semestre. Ah, no, tenemos un problemita que revisar. Así que como siempre este problemita va sin preguntas, va sin preguntas para que usted haga en el análisis. Entonces yo lo leo, dice, como parte de un sistema de lubricación para maquinaria pesada, un aceite, maquinaria pesada son estos camiones, ¿no? De las minerías o de cualquier cosa. Un aceite incompresible con densidad de 850 kilogramos por metro cúbico se bombea a través de un tubo cilíndrico de 8 centímetros de diámetro a razón de 9,50 litros por segundo. El diámetro del sistema de lubricación se reduce hasta los 8 centímetros. ¿Ok? Entonces les voy a pedir que tomen el pantallazo como siempre y hagan el análisis a la luz de la ley de continuidad. ¿Ok? Y luego les digo, bueno, ustedes mismos me pueden decir a partir de ese análisis cuáles podrían ser algunas preguntas que podrían crearse a partir de este análisis. ¿Ok? Vamos a... Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Verdad? Entonces este problema, ahí tenemos los datos pasados al sistema internacional. Tenemos el dibujo que siempre es importante hacerlo especialmente para que ustedes comuniquen al evaluador o al compañero o lo que sea, lo que están entendiendo de esto que está en palabras, de lo que ustedes están entendiendo y a partir de ese dibujo plantean su situación y plantean la solución. En este caso las cantidades físicas por cloplar era la velocidad 1, la velocidad 2, el caudal vimos que al ser un fluido incompresible el caudal se mantiene constante. ¿Perfecto? Ok. Muy bien. Entonces lo que vamos a ver ahora es la... A ver si lo tenemos aquí. Ok. 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 Muy bien. Vamos a ver la ecuación de Bernoulli. ¿No? De Daniel, acuérdense, Daniel Bernoulli. Vamos a... Ah, estamos grabando. Perfecto. Muy bien. Condiciones. ¿Ya? Primero, el fluido es incompresible. Esta es una corrección de... Déjenme hablarlo ahí. Esta es una corrección de... Ups. Vamos a... No es tan fácil. Incom... Ahí está. Está bien. Entonces, el fluido es incompresible, no incomprensible, incompresible y no viscoso. ¿Ok? Igual que en el caso anterior. Estamos en el caso estacionario. ¿Ya? Y ahora la diferencia es que aquí ¿Ya? Vamos a analizar el trabajo realizado. Esto es un... Vamos a decir, una cantidad infinitesimal de fluido. ¿No? Sí. Infinitesimal de lo infinitesimal. Entonces, vamos a hacer un análisis de el trabajo que actúa sobre esta aspirina para llegar a guerrillas. ¿Ya? Y esto está bastante más cerca de lo que se ve en el gráfico. ¿Ya? Entonces, fíjense. Lo que vamos a usar acá es la famosa ley del trabajo y la energía cinética. ¿Ya? La... El teorema del trabajo y la energía cinética. Vamos a suponer que esto es una partícula. ¿Verdad? Y... Que logramos llevarla de aquí hasta acá. Entonces, en esta parte de aquí, ¿Ya? Entonces, tenemos una fuerza provocada por la presión. Fíjense que aquí no es que no haya nada, sino que hicimos un corte de ese fluido. Entonces, por el lado izquierdo, si miráramos esto como un un diagrama de cuerpo libre extendido, cuando uno ve sólido o rígido, las fuerzas que estarían actuando sobre este objeto, las fuerzas externas que estarían actuando sobre este objeto serían la presión por afuera. ¿Ya? La presión por afuera. En este caso, la presión por el A1 sería la fuerza 1 por acá. Y por acá arriba tendríamos una presión por el A2 que sería una fuerza 2. Esta fuerza, acuérdense, lo tenemos así. Como son las externas a las que nos interesan. Entonces, esta viene por acá y esta viene por acá en este dibujo. ¿Ok? Entonces, el primer trabajo sería debido a la fuerza debida a la presión. Y el segundo trabajo que tenemos que, para poder hacer la suma de todos los trabajos, vendría a ser el trabajo que hace la gravedad en este trayecto de la aspirina de aquí hasta acá. ¿Ya? La gravedad es una fuerza que apunta hacia abajo y multiplicado por punto, ¿verdad? El DS, el DS vendría a ser este vector, pero cuando multiplicamos puntos, realmente lo que nos interesa es esta distancia vertical hacia arriba. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento va hacia arriba, el vector, el MG, o el peso de ese fluido va hacia abajo, así que el trabajo hecho por la gravedad para ir desde aquí hasta acá es negativo. Y en el caso de la presión, vamos a restar este porque esta presión apunta en la dirección de movimiento, así que este va a ser positivo y este va a contribuir en forma negativa porque esta fuerza se opone al desplazamiento del fluido en esta aspirinita de arriba. ¿Ya? Así que el teorema o la física que está detrás es el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, el trabajo total ya volvió el rojo a nuestra vida. El trabajo total sería el trabajo hecho por la presión más el trabajo hecho por la gravedad. ¿Ok? Para calcular el trabajo total. Entonces, el trabajo hecho por la presión sería siempre fuerza por distancia, ¿no? O F punto DS. Entonces, sería P1A1 que sería la fuerza que empuja por abajo por DS1 ¿Ok? ¿Ok? Entonces, presión por volumen, eso es el trabajo, ¿verdad? Que es lo mismo que fuerza por desplazamiento o presión por diferencial de volumen, es lo mismo. y arriba le ponemos negativo porque hay un coseno de 180 grados cuando hace un producto punto da negativo, sería P2A2 DS2. ¿Ok? Este término ahí se puede simplificar como P1 DB ¿Verdad? Y menos P2 DB o lo mismo P1 menos P2 DB ¿Por qué el mismo DB? Ah, porque el fluido es estacionario etc. ¿No? Y porque es incomprensible. ¿Verdad? Como es incomprensible el Rho es igual en ambos lados así que la masa DM1 es igual a DM2 y como la densidad del fluido es la misma entonces el diferencial de volumen es el mismo. ¿Ok? Así que aquí tenemos la ecuación 1. ¿Ya? Vamos con la ecuación 2. Este vendría a ser el trabajo hecho por P por la presión. ¿Ya? El otro que nos interesa es el trabajo hecho por la gravedad. ¿Ya? En el trabajo hecho por la gravedad simplemente es fuerza gravedad es MG en este caso es Rho Rho por volumen ahí tenemos M M por G ¿Ok? Ese sería el valor de la fuerza que apunta hacia abajo ¿Ya? Por la distancia recorrida vertical que sería Y2 menos Y1 ¿Se entiende? Déjenme ahí sus comentarios en el en el chat. Entonces ¿Se entiende? esta parte de aquí vendría a ser Rho por Db es la masa de ese pedacito de volumen multiplicado por el G sería todo esto entonces el peso que ejerce la tierra sobre el volumen y tiene una dirección hacia abajo por lo tanto si yo me voy hacia arriba el coseno es 180 de negativo y ese negativo lo pongo acá. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien muchas gracias No escribí acá el teorema del trabajo y la energía pero el teorema del trabajo y la energía vamos a seguir con rojo el teorema del trabajo bueno y la energía cinética ¿Ya? Dice el trabajo total es igual al cambio en energía cinética ¿Verdad? Lo que dice ahí es el trabajo total es igual a delta K Hasta ahora ya tenemos el trabajo total Aquí hay una pregunta dice si el Db es el mismo porque es incomprensible correcto Acuérdense que el Dm es igual pero si ro es el mismo entonces el Db es igual el diferencial de volumen es el mismo ¿Ok? Y por qué es estacionario el movimiento acuérdense el caudal en este caso el caudal es constante Entonces ya tenemos el trabajo total ¿Verdad? De esta parte de aquí y ahora nos queda la energía cinética el cambio pero esto es muy fácil miren que delta K sería energía cinética final de la aspirina la energía cinética final de la aspirina sería un medio por la masa pero la masa vale rho por Db ¿Ya? Y por la velocidad 2 al cuadrado ¿Ya? O sea un medio de la masa por la velocidad al cuadrado ¿Ya? Esa es la energía cinética al final y le vamos a restar la energía cinética al inicio que sería un medio rho de D o sea la masa por la velocidad 1 al cuadrado ¿Ok? Ahí tenemos el cambio en energía cinética ¿Muy bien? Entonces miremos lo que tenemos antes la suma de estos dos términos de acá ¿Ya? Es igual a eso que está ahí ¿Ok? Entonces tenemos que acuérdense era P1 menos P2 por Db ¿Ok? Y menos rho menos rho g y2 menos y1 igual de B y es igual eso a un medio de rho B2 al cuadrado de B menos menos vamos a poner acá abajo un medio de rho de B1 al cuadrado de B ¿Ya? Entonces se dan cuenta que podemos si el cambio del cambio de volumen no es cero etcétera esto queda ahí y podemos reordenar las cosas y dejar todo lo que dependa de 1 a la izquierda y todo lo que dependa de 2 a la derecha acuérdense acuérdense que 1 corresponde abajo 2 corresponde arriba en nuestro dibujo ¿No? Entonces vamos a mover un poco entonces me queda aquí P1 aquí nos queda si queremos dejar algo asociado al Y1 que haría menos con menos da más así que más rho por G por Y1 y este que está acá que también depende del estado o del lugar de la posición 1 que es con menos lo vamos a pasar a la izquierda así que queda con más medio de rho por V1 cuadrado y eso va a ser igual a P2 menos rho G perdón más rho G Y2 más un medio rho V2 al cuadrado ¿Ya? Si se dan cuenta si nosotros hacemos ahora la extensión ya sea por inducción o lo que sea es en general la presión del volumen en un punto el rho G por la altura que esté y más un medio rho por el V al cuadrado es una constante ¿Ya? Es una constante porque es igual a esto y esto si se dan cuenta es la conservación de energía del fluido entonces la ecuación de Bernoulli es una representación de la conservación de energía en un fluido incomprensible ¿Ok? ¿Bonita la 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 demostración bien sencilla resumen bien ahí ¿Qué les pareció? ¿Ok? Entonces la idea aquí es bueno ¿Esto para qué lo usamos? Exactamente para lo mismo que usábamos la la conservación de energía mecánica en digamos en el caso de partículas ¿No? En el caso de polea etc. Entonces si ustedes tienen en un punto por acá abajo el valor de la presión algunos valores acá acuérdense que esta ecuación no va sola esto para poder trabajar en problemas lo pueden acompañar de este es un caso de un fluido incomprensible así que A1 P1 igual a 2 P2 esta es una ecuación complementaria o sea la ecuación de Bernoulli no implica la ecuación de continuidad son dos ecuaciones independientes se pueden usar las dos entonces si usted conoce la presión la velocidad en un punto la altura etc. pueden conocer estas otras cosas por allá ¿Ok? A veces van a tener más de un incógnito aquí pero pueden ayudarse con la ecuación de continuidad que tiene acá arriba Joaquín no entiendo tu pregunta ¿Ese por qué es pregunta o es un un por qué o es un por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Capítulo 6 de ¿Lo vieron el semestre pasado? Trabajo y energía cinética Revisa ahí ¿Sí? Ahí si quieren ok no importa si quieren les puedo compartir un tutorial seguramente hicieron un tutorial si lo hicieron con Javier el curso seguramente vieron un tutorial donde construyen la ecuación esto no tiene nada que ver de hecho bueno de hecho lo dejamos grabado ya veamos en una dimensión porque es más fácil ¿no? en una dimensión es más fácil ¿se acuerdan de esta relación? velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 a d esa ecuación uno se la aprende para la PSU ¿ya? ahora creo que nunca más va a haber una PSU que contenga cosas de física ¿no? ok entonces hagamos el teorema de Nikita ni pone o sea multipliquemos esto por un medio M por la izquierda y por la derecha ¿y qué es lo que te va a quedar acá? delta K ¿y qué es lo que te va a quedar acá? el 2 se va con el 2 y te queda A por D por M vamos a poner ahí M A por D ¿ya? pero M por A es la fuerza neta y D vendría a ser el desplazamiento así que esto vendría a ser como es la fuerza neta es el trabajo total ahí tienen una digamos una manera de demostrar rápidamente cómo se puede cómo se puede obtener la ley o el teorema del trabajo y la energía cinética ahora esto si lo quieren hacer eh vectorial igual es fácil pero ocuparía un par de de hojas ¿no? ¿se entiende? sí ahí tienen por lo tanto trabajo total igual a delta K ok ok bueno nos quedan un par de otros 10 minutos podemos hacer un problemita ¿ya? así que anoten por ahí la 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 ecuación de Bernoulli ahora ¿cuál fue el chiste de Bernoulli? porque este trabajo seguramente se demoró meses en en encontrarlo nosotros lo hicimos en un ratito claro nosotros sabemos cómo es la demostración pero acuérdense que en la en la época las ecuaciones de Newton y todo esto eran nuevas ¿no? no es que haya habido un montón de problemas resueltos y uno podía llegar a imaginarse esta cosa la capacidad teórica también era muy filosófica a lo mejor se dan muchas vueltas las cosas así que un buen logro de parte de Daniel Bernoulli para llegar a una expresión así porque una expresión sencilla son las mejores ecuaciones en física que pueden haber igual que el mc cuadrado etc ok bueno ¿para qué la vamos a ocupar hoy? para cañerías después pensamos en en otro tipo de cosas que pudieran usarse muy bien ups parece que se armó aquí ahí está muy bien aquí tenemos igual un problema pero sin preguntas ¿ya? les voy a pedir que hagan el análisis ¿ya? el análisis y a partir de ese análisis luego yo les voy a lanzar las preguntas ¿ok? así que 10 minutos a propósito no les pregunté solamente les pregunté en el problema anterior ¿cuáles eran aquellas cantidades físicas por calcular? ¿cómo se hizo ese problema? ¿sencillo? ¿para los dos grupos? ok para el grupo 2 sencillo y para el grupo 1 también ok esta es una aplicación directa ¿no? pero les voy a pedir que igual lo lean y traten de ser en primer lugar un dibujo y a partir del dibujo porque el problema original sí trae un dibujo pero hagan ustedes el dibujo marquen sus cantidades conocidas y vean qué se puede obtener teniendo en cuenta entonces la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli ¿ok? así que armamos los grupos por mientras ahí hagan el esto muy bien entonces siempre recomendación hagan su dibujo aunque sea tan sencillo como esto planteen sus cantidades conocidas esta es como la I de idea plantear sus cantidades conocidas con el dibujo de lo que ustedes entienden por la lectura que están haciendo del problema y antes de ver las preguntas imagínense dónde están las cantidades que tienen que encontrar nunca nunca vamos a ver el problema sin las preguntas pero pongan en su dibujo dónde están esas cantidades físicas que tienen que encontrar y luego hacen el análisis cualitativo tenemos continuidad tenemos en este en este capítulo continuidad tenemos Bernoulli tenemos Arquímedes y tenemos Pascal así que tenemos cuatro ecuaciones o cuatro leyes de los fluidos que podemos utilizar para resolver problemas de fluidos en general sencillos de fluidos no viscosos